Se recupera con normalidad la maestra Isabel Martínez, víctima de asalto la pasada semana, cuando se desplazaba desde su puesto de trabajo, agredida por Mildred Sánchez y José Manuel Candelario, este último profugo, luego de que intentaron desbocarla de sus pertenencias. En el marco de las declaraciones, esta exige justicia. Que haga justicia, nada más. ¿Esta es la juencita que está identificada por la juventud tal que era ella? Sí, claro, claro. Sí. ¿Y ella iba con qué? Con un hombre, no sé quién. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pasó eso? ¿Qué te recuerdas? Yo recuerdo que me agarraron ahí, la mano por aquí, por este lado, y me traían nada más. Y ahí ya yo estaba bañada en sangre y esto, no veía nada. ¿Y ella iba para ti? Para el centro médico, a consulta. ¿Qué por qué? Porque tenemos que terminar con esta delincuencia. Yo no tengo miedo, no, jamás. Porque muchos le pasan los casos en la calle y se quedan callados por miedo a la delincuencia. Y entonces, le estamos dando más fuerza a la delincuencia. Hay que agarrarlo, hay que atacarlo. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulini.